Buenos días a todos. Hoy me acompaña en la rueda de prensa Germán Barrios, que es el consejero de Empleo e Industria. Iniciamos nuestra rueda de prensa en el decimocuarto día de la declaración del estado de alarma. Antes de empezar, lo que deseo es mandar un afectuoso saludo a todas aquellas personas que están en sus domicilios, confinadas, haciendo bien las cosas y también, como no puede ser de otra manera, otro abrazo muy fuerte a aquellas personas que hayan tenido en sus familias alguna persona fallecida. Y yo creo que estas situaciones son especialmente duras en estos días porque no podemos estar con esas personas. Probablemente a veces ni siquiera hayamos podido darles la mano para acompañarles en el último momento. Con lo cual, un afectuoso saludo para todos ellos y, como no, un agradecimiento eterno a todos aquellos profesionales que desde sus diferentes campos están haciendo que esto funcione. Desde luego, en primer lugar, a los profesionales sanitarios, pero también a todos los profesionales y empleados que desde su trabajo y su rincón hacen posible que podamos estar haciendo las cosas mejor. Y especialmente un abrazo también a los medios de comunicación, empezando por los que están aquí acompañándonos todos los días, como por aquellos que desde sus rincones están haciendo mucho más fácil y más tolerable esta situación tan complicada para todos nosotros. En relación a los datos, los casos confirmados en España han sido 72.248 casos confirmados, con 40.630 hospitalizados y, de ellos, 4.575 en UCI y 5.690 fallecidos. El número de casos en Castilla y León son 4.791, de ellos 659 casos nuevos, lo que supone un incremento del 15,9%. El jueves fue del 18,6 y el viernes del 18,4. Esto son indicadores precoces todavía, pero que pueden indicar un pequeño aplazamiento de esa curva y, bueno, por eso alentamos a todo el mundo a extremar la cuarentena social porque es la medida que puede hacer que esto se vaya aplanando. La distribución por provincias es la siguiente. En Ávila, un total de 381 casos nuevos, 39. Burgos, 673 nuevos, 69. León, 526 nuevos, 98. Valencia, 220 nuevos, 50. Salamanca, 882 nuevos, 106. Segovia, 503 nuevos, 79. Soria, 431 nuevos, 59. Valladolid, 807 nuevos, 115. Zamora, 168 nuevos, 44. Es decir, en total, como he dicho al principio, 4.791 y nuevos en las últimas 24 horas, 659. Como ustedes saben, la enfermedad COVID es de declaración urgente. La declaración obligatoria se hace no solamente cuando tenemos confirmación, sino cuando tenemos sospecha de algún caso. Esta declaración se está volcando en la página web de transparencia y aparece el mapa de zonas básicas de salud con la distribución que tenemos y esto está publicado desde ayer. En este registro de Medora tenemos recogidos 23.087 casos, entre casos posibles y casos confirmados. La información está disponible en la página web de la Junta. Siguen disminuyendo la incidencia de casos en atención primaria. Siguen estando ahí todos los días, pero lo cierto es que el lunes teníamos 3.000 casos, el martes 2.400 más, el miércoles 2.200, el jueves 2.100 y hoy estamos también un poquito menos, pero también en torno a los 2.100. Los casos hospitalizados, en este momento hay 2.408 hospitalizados, un 10,4% del total de casos. De ellos, 2.130 están en la planta. Personas que están con tratamiento para la enfermedad, hay 271 que han iniciado este tratamiento en las últimas 24 horas y en total tenemos 2.966 personas con estos tratamientos. Casos de UCI, 278 en UCI, 30 de ellos confirmados en las últimas 24 horas. Suponen un 13,1% del total de hospitalizados. Esta cifra parece que se mantiene a lo largo del tiempo. Fallecidos en las últimas 24 horas, 59 personas. En estas semanas han fallecido un total de 380 personas. Como he dicho antes, no estropésame a todas las familias. Altas, en las últimas 24 horas se han dado 167 altas. En total ascienden a 252. El total de personas afectadas en los diferentes centros se mantiene igual y el dato en estos momentos no lo tengo, pero al final de la rueda de prensa se lo daré. Estado de situación de nuestros centros sanitarios. La ocupación media de camas en nuestros hospitales es del 85% y en UCI el 75%. Empiezan a llenarse los hospitales de Soria, Zamora y Segovia, dándoles apoyo el Hospital Clínico y Río Ortega de Valladolid, habiendo recibido ya algunos pacientes de estos. Las principales novedades en nuestros centros seguimos ampliando camas en hospitales. Por ejemplo, el Hospital Universitario Río Ortega va a ampliar hasta 730 camas, de las que más de 600 serán para COVID, externalizando actividad no COVID a otros recursos. El Hospital de León también ha empezado a derivar pacientes no COVID, es decir, no infectados por el coronavirus, a recursos de apoyo. Seguimos trabajando para tener listos la semana que viene los recursos de apoyo a los hospitales, como la feria de muestras en Valladolid o la ampliación de Aranda de Duero. Ayer por la tarde tuvimos la primera reunión del grupo de expertos clínicos. Tenemos un grupo de expertos en general de COVID, en el que hay muchas especialidades representadas, pero esta básicamente era de expertos médicos de familia e internistas, que para intentar recoger con ellos y les pedimos que nos dijera las posibles evidencias en cuanto a nuevos tratamientos, a marcadores pronósticos, es decir, si hay algún marcador que determine que tengo más riesgo para tener peor desarrollo de la enfermedad y las mejores evidencias en cuanto al tratamiento de los pacientes COVID, que esperamos tener sus impresiones y sus resoluciones la semana que viene. Seguimos trabajando para mejorar los equipos con los que prestar atención a los ciudadanos. La consejería acaba de adquirir 200 pulsiosímetros que llegarán en pocos días. También continuamos trabajando en el ámbito de las residencias de mayores. Ayer por la tarde la gerencia de servicios sociales y la consejería de sanidad trasladamos a los residentes de la residencia del Valle del Cuco, en Adrada de Aza, trasladándose sus 31 residentes a seis residencias diferentes, dada la existencia para garantizar la continuidad asistencial en este centro por falta de profesionales. También se ha avanzado en la publicidad de la información en relación al COVID-19. Desde ayer los ciudadanos pueden consultar en la web de la Junta un mapa, como he dicho antes, de la incidencia de la enfermedad por cada zona básica de salud. Y recuerdo, son casos seguros, pero también son casos probables, es decir, no todos son confirmados. Este tipo de recursos no solo ayuda a informar mejor, sino también nos ayuda a poder identificar el comportamiento de la pandemia y a poder actuar. Aquí queremos transmitir a los vecinos y regidores municipales un mensaje de calma. La gran mayoría de los casos que pueden ver en dicho mapa son leves, ni siquiera han necesitado ser confirmados. Seguimos insistiendo en las medidas de distanciamiento social e higiene de manos como medidas más efectivas. Y estar en el medio rural no nos protege más. El coronavirus no entiende de estas cosas. Por lo tanto, tenemos que mantener la distancia social y tenemos que mantener todas las medidas que hemos ido relatando todos estos días. En relación a las resoluciones judiciales de las que ayer tuvimos constancia en varias provincias, señalar que nuestra prioridad fundamental es la población de Castilla y León y la seguridad de nuestros profesionales. Hay problemas de estocaje a nivel internacional y estamos haciendo todo lo posible mañana, tarde y noche para comprar equipos de protección, kits de diagnóstico, respiradores, desde hace semanas, mucho antes de la alarma. Desde el inicio, finales de febrero y principios de marzo, estábamos ya trabajando en este tema porque nos preocupaba lo que estaba pasando en otros países como Italia. No es el momento, creo yo, de hacer este tipo de movimientos. Es el momento de preguntarnos todos y cada uno de nosotros en nuestro ámbito y en nuestro trabajo y en nuestras diferentes casas. ¿Qué podemos hacer para poder ayudar? Necesitamos el material, pero también necesitamos esa colaboración en red que se produce desde los vecinos, desde los pueblos, desde las diferentes estructuras en las que nos están demostrando todas las personas, las empresas que sabemos pensar en los demás y que nos ponemos a remar todos contra nuestro único enemigo, que es el coronavirus. Ayer, lamentablemente, por la tarde tuvimos que estar parte de nuestras personas, personas que están agotadas ya psicológica y físicamente. Estuvimos trabajando para recabar los datos que se nos pedía desde el entorno judicial para responder a esta demanda sindical. Sigo diciendo que si se quiere ayudar en esta situación hay que hacer otro tipo de cosas como buscar las medidas de protección, como intentar valorar tratamientos, como otro tipo de estrategias porque de nada aporta y nos detrae recursos que necesitamos para que trabajen durante las 24 horas del día para buscar en todos los sitios medidas de protección. En cuanto a los mensajes que quiero lanzar hoy, son los mensajes para los domicilios en aquellas personas que tienen síntomas. Es muy importante el aislamiento, que quede aislada en su habitación, si es posible de uso individual y si es posible con un baño. Sé que esto no es posible en muchas de las casas y en muchos de los hogares, pero en la medida de lo posible hay que intentar hacerlo y si no lo tenemos extremar las precauciones de higiene de las manos, de higiene respiratoria, de cómo tosemos e intentar cuando lavamos la ropa, la lavemos a 60-80 grados en la lavadora y si tenemos lavavajillas utilizar los lavavajillas para lavar la cubertería y si no con guantes, agua caliente, si es posible lo más que podamos aguantar y el jabón. La limpieza de las casas y superficies es suficiente con agua y lejía. Recuerdo que es un tapón de lejía por 9 de agua y durante la cuarentena social esto es suficiente y también durante la cuarentena social, es decir, cuando no hay casos, también tenemos que intentar mantener las distancias de seguridad entre las personas que estamos en el mismo domicilio. Cuando no hay síntomas y cuando hay síntomas recurrimos al aislamiento. Recordar que tenemos toda nuestra información en la página web y que en caso de presentar síntomas o haber estado en contacto, nuestro teléfono 900 sigue funcionando y funciona cada día mejor gracias a la colaboración de los ciudadanos que han entendido que no es un teléfono de información, sino que es un teléfono de atención a aquellos ciudadanos que tienen problemas de salud relacionados con el COVID o creen que han estado en exposición. También tienen a su disposición el autotest en la página web. Seguimos pidiendo voluntarios. Recordamos nuestro correo de voluntarios que es voluntarioscovid19.saludcastilion.es. Es importante que los voluntarios que se apunten señalen en el email, como decimos todos los días, categoría, provincia de residencia y teléfono de contacto. Igualmente, cualquier empresa que pueda fabricar o donar materiales de protección, como máscaras y pantallas de protección facial, batas plastificadas, mascarillas quirúrgicas, mascarillas FFP2 y FFP3, buzos plastificados o hidrogel, respiradores, bolsas estancas y kits para pruebas, pueden ponerse en contacto con el grupo de trabajo que la Junta ha creado para unificar esta actividad a través del email. El mensaje final es el que siempre repito, la medida de cuarentena social. Tenemos que ser perseverantes. Hay pequeños indicadores que dicen que estamos pudiendo con esa curva y tumbando un poco la curva. Empezaremos a notar quizá más los efectos de esta cuarentena, pero la tenemos que seguir manteniendo. La cuarentena social, no hay que bajar la guardia, quédense en sus domicilios. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Me sumo en primer lugar al recuerdo a las personas fallecidas y también a las condolencias a sus personas allegadas y a sus familiares. Mi agradecimiento también a los servicios sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todos los funcionarios públicos, los servidores públicos que están trabajando de sol a sol, tanto de la Consejería de Sanidad como de la Consejería de Servicios Sociales, como la propia Consejería de Empleo e Industria, a través de las oficinas territoriales de trabajo, a través de los servicios públicos de empleo, a través de las personas que están ayudando a los comerciantes que lo están pasando mal y también a través de todo el equipo de los servicios directivos que están intentando paliar esta situación en la medida de lo posible, tanto desde el ámbito sanitario como para el ámbito de las personas, de las familias, del trabajo y de los empresarios. Quería hacer también o expresar un agradecimiento a los trabajadores y a las empresas de Castilla y León, porque están siendo responsables y están teniendo un compromiso con los ciudadanos de Castilla y León y con los requerimientos que está haciendo la Junta en materia de aprovisionamiento y en materia de prevención de riesgos. En primer lugar, les voy a valorar las declaraciones de la ministra de Trabajo sobre el nuevo Real Decreto Ley que se ha publicado hoy, el Real Decreto Ley 9.2020, sobre medidas del ámbito laboral. Bueno, en primer lugar, yo he tenido contactos con la ministra, tanto telefónicos como la dirigí una carta hace escasos días y me puse en total colaboración de que la Junta de Castilla y León, este Gobierno, quería colaborar con el Gobierno de España en todo lo que pudiera ser paliar la situación que estaba pasando en materia laboral y que estaba causando estragos a los trabajadores, a los empresarios y a tantas familias, como he dicho, y personas vulnerables en Castilla y León. Lo primero que le dije, aparte de esa colaboración leal y ese apoyo y ayuda de nuestros servicios a los servicios estatales, era que necesitábamos desde la Junta de Castilla y León repartir los fondos de la conferencia sectorial cuanto antes. Ese fue mi primer requerimiento, necesitamos fondos para hacer medidas de sostenimiento al empleo, pero también que necesitábamos que los fondos que están compartimentados en formación y en modernización se puedan transferir como fondos para sostenimiento y mantenimiento del empleo, que es lo más importante en el día de hoy. Y también le dije que teníamos que agilizar la tramitación de los ERTEs porque podíamos colapsar las oficinas territoriales de trabajo. A este respecto le dirigí una carta y la dije a la ministra que tenía que sustituir la constatación de la fuerza mayor por la autoridad laboral por una mera declaración responsable. Si la administración estatal dice que es fuerza mayor mediante un real decreto, no tiene por qué haber una constatación de la autoridad laboral de los gobiernos regionales para decir que es fuerza mayor, porque ya hay una norma jurídica que dice que es fuerza mayor. Con eso evitaríamos el 90% de los ERTEs que están entrando en nuestras oficinas territoriales de trabajo. Este requerimiento no ha sido tenido en cuenta en el real decreto, espero que en los próximos días se tenga en cuenta. En cuanto al silencio positivo a los cinco días, no dijimos que no queríamos un silencio estimatorio. Estamos de acuerdo en el silencio estimatorio, pero para el otro 10% de causas que no están amparadas por el real decreto y por la fuerza mayor, que pueden ser causas económicas, causas productivas o causas organizativas, lo que decíamos es que teníamos que dar seguridad jurídica, seguridad jurídica, vuelvo a repetir, a nuestros empresarios, para que no tengan efectos negativos después cuando se valoren sus expedientes de regulación de empleo de carácter temporal. ¿Por qué? Porque en cinco días muchas comunidades autónomas no vamos a poder resolver. Y como no vamos a poder resolver, el efecto del silencio estimatorio puede perjudicar a muchas empresas de Castilla y Irón. Y les decíamos que ampliara el plazo con silencio estimatorio, con silencio positivo, pero a 15 días para que todos esos casos que hay que estudiar uno por uno, que son muy diferentes, porque tienen ERTE que no tienen al total de sus trabajadores, ERTE que tienen a un 80% de los trabajadores, pero a otro 20% lo dejan trabajando, o que reducen la jornada un 50% de un trabajador y de otro un 70%, o que están dentro de ese ámbito difuso que no sabemos si es fuerza mayor porque falta o se ha roto la cadena de suministros o porque no tienen clientes, pero que necesitan una valoración. Las OTTs están haciendo un gran trabajo y lo están haciendo en colaboración con la inspección de trabajo. Estamos colaborando, estamos colaborando entre la Administración estatal y la Administración autonómica para solucionar problemas y para solucionar incorrecciones. Y lo que le expresábamos a la ministra, que las incorrecciones estamos en la Administración para arreglarlas, pero no tenemos que demonizar al empresario. El empresario y el trabajador es absolutamente necesario y tiene que haber equilibrio entre empresario y trabajador. Tiene que haber tanto equilibrio que dentro del marco del diálogo social en Castilla y León hemos dicho que vamos a sostener el empleo en la medida de lo posible y que tiene que haber equilibrio entre empresa y que tiene que haber equilibrio con los trabajadores. Hay que sostener a la empresa y hay que sostener los empleos. Y para eso hemos firmado un pacto dentro del marco del diálogo social para poner más de 220 millones que ayudan a trabajadores y ayudan a empresarios de Castilla y León. Pero siguiendo con el Real Decreto que se ha publicado en el día de hoy y que se anunció ayer, tengo que decir que también se establece un formulario para aclarar la situación de cómo se tramita un ERTE. Es también bueno recordar que nosotros ese formulario le aprobamos ya el 18 de marzo, hace diez días, y ya estamos dando solución de teletramitación en los ERTE con un formulario claro donde es simplemente lo que pedimos la constancia del CENAE o la actividad del empresario, el CID del empresario, su nombre comercial y en la relación de trabajadores con los datos de los trabajadores. Esto lo clarifica el Gobierno de España y nos parece perfecto. En cuanto a los reforzamientos en los mecanismos de control, a este Gobierno, a esta consejería, no le gusta hablar de mecanismos de control, sino de mecanismos de colaboración. Porque, como he dicho, tenemos que tener un equilibrio entre empresa y trabajadores. Sin empresa no hay trabajadores y tenemos que apoyar a nuestro sector empresarial, pero también a nuestros trabajadores. Con ayudas directas al trabajador, por supuesto, con ayudas a la familia, pero también con ayudas a la empresa, para que la empresa pueda sostener el tejido productivo ante esta crisis, que es una crisis sanitaria, que, como he dicho, lo primero que afecta es las personas y lo primero que nos tiene que preocupar son las personas, pero también lo que venga el día después. En cuanto al tema de los despidos, yo no termino de comprender esto. Y no termino de comprender porque cuando estamos hablando de ERTE por fuerza mayor, estamos hablando de suspender contratos o reducir la jornada de trabajo. No estamos hablando de extinguir contratos. Para eso están los ERES extintivos, no los ERTE. Y el artículo 22 y 23 del Real Decleto habla de ERTE por fuerza mayor y ERTE por causas económicas y causas productivas. Si estamos en un ERTE, no caben despidos. ¿Por qué esta polémica? Nadie ha derogado el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Nadie ha derogado el artículo 52. Podrá haber despidos individuales por otras causas que no tengan que ver con el COVID-19. ¿Por qué abrimos esta polémica? No hay que abrir esta polémica. Hay que colaborar. Vamos a colaborar desde este Gobierno con la Administración del Estado. Vamos a colaborar y seguimos colaborando, que se está aportando de una manera excepcional la inspección de Castilla y León, sus inspectores y sus subinspectores, junto con los funcionarios de la OTT y los funcionarios de los servicios públicos de empleo. Tenemos que colaborar y no generar polémicas en este momento. En cuanto a la gestión del servicio público de empleo, tengo que decir, como he dicho de la OTT, que se está haciendo una gestión excepcional, una gestión por parte de servidores públicos, de funcionarios públicos que están trabajando desde sus casas, porque no hay atención presencial, de sol a sol, que están poniendo sus ordenadores portátiles y sus teléfonos particulares para atender ese 40% de llamadas que llegan al 0-12 sobre materias de empleo y sobre materias relacionadas con el trabajo. Yo quiero poner en valor a estos funcionarios públicos que están haciendo una gran labor y lo están haciendo con sus medios propios y atendiendo por la mañana, por la tarde, por la noche, las dudas de nuestros empresarios, las dudas de nuestros trabajadores y, por supuesto, teletramitando expedientes para que nadie se quede sin ningún tipo de ayuda. Esto es importante, pero hemos metido medidas de agilización y simplificación, como la renovación automática de la demanda sin solicitud o también la recuperación de la demanda de oficio si se solicita cualquier tipo de prestación o subsidio. Pero también hemos mejorado el sistema de intermediación. Cuando cualquier sector crítico, ya sea el sanitario, ya sea el de servicios sociales o ya sea la industria agroalimentaria que necesita efectivos o necesita reincorporar trabajadores, estamos lanzando ofertas en menos de 48 horas. En menos de 48 horas hemos lanzado 6.000 ofertas a través de correo electrónico y a través de SMS y por WhatsApp a la gente que estaba en nuestras bases de datos. Bueno, creo que se está haciendo un gran trabajo, pero lo que quiero poner y destacar en el día de hoy o poner relevancia, como que era lo que quería decir, es que hemos sacado un paquete extraordinario negociado dentro del marco del diálogo social con un equilibrio entre empresarios, sindicatos y administración territorial, como siempre hemos hecho, cuando hay causas problemáticas. Y esta es una de las más problemáticas a los que nos hemos enfrentado los que estamos aquí, tanto en el área sanitaria como en el área laboral o en el área de la empresa. Y hemos establecido un marco de 220 millones de ayudas directas al trabajador, de ayudas directas al empresario, de ayudas directas a los autónomos, de ayudas de liquidez a nuestro sistema y sector empresarial y también al sector comercial y de protección a las personas y a las familias más vulnerables. En cuanto a las ayudas a los trabajadores, someramente les voy a decir algunos datos. Primero, hemos sacado una ayuda de compensación económica para que todos los trabajadores que están en un ERTE puedan recibir al menos 10 euros o hasta 10 euros por jornada, que vienen a ser unos 300 euros por mes. Esto equivale a un 32% del salario mínimo interprofesional. O sea, que un trabajador que está en un ERTE podrá complementar su salario con esta ayuda de un 32% de su salario mínimo interprofesional. También ayudaremos a las personas que tengan que conciliar su vida personal, laboral y familiar a través de dos mecanismos, la reducción de la jornada o las excedencias. Cualquier persona que esté en excedencia, en excedencia laboral, porque tenga que cuidar a sus mayores o porque tenga que cuidar a sus hijos pequeños, va a poder disfrutar de hasta 250 euros por mes. Es una ayuda económica, evidentemente, pero es importante ponerlo a las familias, a los trabajadores, a la sociedad en general de Castilla y León. Y también tenemos que pensar en las personas que están quedándose sin empleo. Vamos a dirigir una protección a las personas desempleadas que no cobren ningún tipo de prestación o subsidio que puede llegar hasta los 430 euros por mes. Estas son ayudas directas a trabajadores, pero también vamos a ayudar a los autónomos. Y vamos a ayudar a los autónomos, igual que a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León. También vamos a ayudar a todo el sector empresarial en general. Pero empiezo por los autónomos, con un proyecto que se llama Seguir Adelante. Usted, que tenía tarifa plana, le vamos a ampliar esa tarifa durante seis meses pagándole la diferencia salarial entre la cuota que tiene que pagar hasta reducírsela a 60 euros. Es una primera ayuda para que nuestros autónomos, los autónomos que lo tienen más débiles, sigan adelante. Pero para el resto de los autónomos sacaremos un proyecto que reinicie su actividad. Cuando pase el estado de alarma le vamos a ayudar con el 40% de las cuotas de la seguridad social. Un 40% que es una ayuda para que salga nuestro sector empresarial, nuestros autónomos con mayor empuje cuando pasen los efectos del estado de alarma. Y también vamos a proteger a los autónomos. Los autónomos que se queden en el paro que no tengan prestación o subsidio van a disfrutar de esa protección del 80% del IPREN, que son unos 430 euros, para que puedan buscar activamente empleo y tengan un mínimo de subsistencia. Pero también vamos a proteger a nuestros autónomos con un proyecto que se llama Segunda Oportunidad o una nueva oportunidad para el autónomo. Cuando un autónomo ha fracasado en su proyecto de emprendimiento le tenemos que dar una segunda oportunidad. Y en esta segunda oportunidad vamos a darle una ayuda de hasta 5.000 euros para que emprenda su trabajo y pueda comprar sus bienes muebles o para que pague su alquiler o para que se formen nuevas tecnologías y teletrabajo que tan necesarios ahora o para que pueda ser viable su proyecto de viabilidad y los costes externos en los que va a tener que incurrir cuando se lo tenga que hacer un experto. Bueno, y por último, para los autónomos, un proyecto de liquidez. Liquidez para los autónomos. 20 millones de euros en préstamos con carencia de un año, con carencia de 12 meses y con interés cero. Que si estuviéramos en una media de préstamos de 6.000 euros estaríamos llegando a 3.300 autónomos. En definitiva, ayudas para más de 40.000 trabajadores para compensarles económicamente ante lo que está pasando. Ayudas para más de 50.000 autónomos para ayudarles a seguir adelante, a reiniciar su actividad, a protegerles y, por supuesto, a tener una segunda oportunidad. Y ayudas para el sector empresarial de Castilla y León para que contraten a todas esas personas que se han quedado en el paro por causa del COVID con contratos de interinidad, con contratos indefinidos, con contratos en prácticas y con subvenciones a las empresas de 3.500 en el caso de un contrato de interinidad, de 3.500 euros, perdonen, con 5.000 euros en el caso de un contrato en prácticas y con 10.000 euros en el caso de un contrato indefinido. Pero, además, cualquier empresa que contrate a una persona que por esta crisis se haya quedado sin empleo tendrá 8.000 euros de bonificación, vamos, de ayuda directa más que de bonificación, porque no es una bonificación a las cuotas, es una ayuda directa. Tendrá 8.000 euros de ayuda directa para que pueda contratar siempre que mantenga el empleo al menos un año. Creo que son medidas muy potentes a las que se suman las medidas de aplazamiento del pago de los impuestos y, por supuesto, medidas para el comercio, para la hostelería, con más de 40 millones en préstamos y para la industria en general, que son ayudas de mantenimiento de nuestro sector empresarial, ayudas a las soluciones digitales, como he dicho antes, para adoptar medidas técnicas de teletrabajo y para que nuestro sector empresarial pueda afrontar con éxito el teletrabajo en casa ante esta crisis que tanto nos está perjudicando. Y aplazamientos de crédito, como he dicho antes. Creo que es un marco con 18 medidas que habla de todos, que tiene en cuenta los trabajadores, que tiene en cuenta las empresas, que tiene en cuenta los autónomos, que tiene en cuenta las micropymes, que tiene en cuenta las familias y que tiene en cuenta las personas más vulnerables. Y en cuanto a las personas más vulnerables, perdonen que haga el último apartado. Vamos a complementar el salario mínimo que teníamos en un 50% de las personas con discapacidad en un 25% mayores cuando tengan una difícil empleabilidad. Y, por supuesto, que vamos a estar para dar ayudas desde el área de servicios sociales a las personas vulnerables a través de la renta garantizada de ciudadanía y a través de la red de protección a las personas más vulnerables. Muchísimas gracias. Buenos días. La pregunta es con las preguntas que hemos ido recibiendo. Comenzamos con el consejero de Empleo e Industria, Manolo Rodríguez Cadena Ser. Ha sido en parte respondida, no obstante. Comparte usted las críticas de los empresarios al Gobierno por la medida adoptada de suspender los despidos mientras dure la crisis? Ya lo he explicado. Yo creo que ha sido, si leemos el texto del Real Decreto, su artículo 2, viene a decir que no podrá haber despidos en los ERTE. Es que en los ERTE no puede haber despidos, porque los ERTE son por reducción de jornada o suspensión de la jornada. Y por eso se paga la cuota de la seguridad social y se paga la prestación por desempleo a los trabajadores. Entonces, no cabe despido. El despido cabe en el ERTE, cabe en el ERTE extintivo o por causas del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que habla de los despidos objetivos. Este Real Decreto no habla en ningún momento del artículo 52 ni de deroga. Esos despidos van a seguir existiendo por otras causas que no tengan que ver con el COVID. Por ejemplo, por ineptitud que el trabajador no se adapta bien a las modificaciones en el trabajo, por no asistencia al trabajador, por las causas que son tradicionalmente objetivas. Y además, quiero recordar que nueve de cada diez despidos son de carácter individual, no son poreres extintivos en este país. Y lo que no se puede decir desde el Ministerio es que será el procedimiento judicial o el sistema judicial el que resolverá qué es un despido procedente y qué es un despido improcedente. Yo creo que estamos en un momento de no demonizar a nadie, de que haya equilibrio necesario entre empresa y trabajador. Son tan necesarias las empresas como son tan necesarios los trabajadores. Hay que ayudar a las empresas y hay que ayudar a los trabajadores. Y, por supuesto, nosotros es lo que hemos hecho dentro del marco del diálogo social. Dentro del marco del diálogo social hemos establecido lo que se llama la responsabilidad social, la responsabilidad social de todos. Ayudar a nuestras empresas para que sigan. Ayudar a nuestros trabajadores para que no pierdan su puesto de trabajo. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Que en tramitar todos esos ERTE por fuerza mayor, porque así lo dice la Administración, y en tramitar todos esos ERTE cuando no son por causa de fuerza mayor, cuando son por otras causas de carácter económico, para dar la mayor seguridad jurídica y para que haya reducciones de jornada o suspensiones de contratos cuando haya lugar. Tamara Hernández, es Radio Castilla y León. La patronal considera que la prohibición del despido generará un mayor desempleo y no ve con buenos ojos las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario. No consideran que sean un buen punto de partida para una recuperación económica, sino para más desempleo. ¿Qué valoración le merece? Y, por otro lado, recibimos llamadas de pequeños autónomos que han tenido que darse de baja y no tienen donde acogerse y su angustia es máxima. ¿Qué podría decirle a este colectivo de trabajadores? Bueno, el tema del despido creo que ya lo he contestado. No me voy a reiterar. El tema de los autónomos es un tema que a este Gobierno le ha preocupado mucho y por eso he sacado un paquete de ayudas directas. No solamente de avales o de garantías, de ayudas directas, que las pondremos en vigor más pronto que tarde. Y en eso estamos trabajando desde la Junta de Castilla y Don. Ayudas para que los autónomos sigan adelante. Ayudas para que los autónomos reinicien su actividad con fuerza. Ayudas para que nuestros autónomos tengan una segunda oportunidad. Ayudas para que nuestros autónomos tengan liquidez y ayudas, por supuesto, para que nuestros autónomos, que lo hayan perdido todo, que no cobren la prestación o el subsidio, tengan una ayuda para poder buscar activamente su empleo cuando todo esto pase. Hay que estar con los autónomos ahora, hay que estar mañana y hay que estar después de todo esto. Adrián del Cura, de Soria Televisión. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas de ayuda a los autónomos por parte del Gobierno regional? Perdón, no he entendido bien la pregunta. Adrián del Cura, de Soria Televisión, en relación con las medidas a los autónomos, pide si las puede concretar un poco más. Sí, bueno, como lo he dicho, la ayuda de seguir adelante es ayuda a todos esos autónomos que estaban en tarifa plana y que ya no están en tarifa plana. Son autónomos que llevaban durante el año 2019 trabajando y que les tenemos que apoyar porque no podemos permitirnos ahora que pierdan su trabajo. Y el trabajo que con ellos conllevan, porque muchos de ellos tienen trabajadores a su cargo. Entonces, para estos autónomos es reducirle las cuotas de la seguridad social hasta pagar un máximo de 60 euros durante seis meses. Esto podría llegar a 467 euros. Y esto podría llegar a unos 2.800 autónomos por esta medida. Pero luego, otra ayuda para reiniciar la actividad. Es para cuando salgamos del estado de alarma, que ojalá salgamos cuanto antes, porque se haya curado, hayamos solventado este gran problema sanitario que tenemos, apoyarles con un 40% de las cuotas de la seguridad social. Y le vamos a apoyar con ese 40% de las cuotas de la seguridad social al menos tres meses. Este también quiero decir que es un primer paquete de ayudas. Como todo paquete de ayudas directas, es un primer paquete. Y dentro del marco del diálogo social hemos dicho que será ampliable según las necesidades. Pero tenemos que hacer un marco ya para un mes, para dos meses, para el inmediato, para que la gente vea que el Gobierno de Castilla y León está empujando, está ayudando y está manteniendo el empleo en la medida de lo posible. Y todo dentro del marco del diálogo social, con los trabajadores y, por supuesto, con los empresarios. Y esta ayuda podrá llegar a unos 30.000 autónomos. Pero también ayuda a la segunda oportunidad. Ayudas que podrán llegar hasta 5.000 euros. No todos serán de 5.000 euros. Que serán un porcentaje de los gastos en bienes muebles, un porcentaje de los gastos en alquiler y de las cuotas de capital fijo que necesiten, de la formación en nuevas tecnologías o de la formación como nuevo gerente o nuevo emprendedor. O ese proyecto de viabilidad que me tiene que hacer un experto externo para que mi negocio funcione. Ahí estaremos con los autónomos, ahí estaremos con las empresas de Castilla y León para brindarles esa segunda oportunidad. Pero también, lo he dicho, lo he explicado antes, hay autónomos que lo van a perder todo y hay que estar con ellos. Hay que darles unos mínimos de subsistencia. Se los damos a través de la renta garantizada de ciudadanía, pero también se los vamos a dar a través de las políticas de empleo. Con protección para cuando no cobran subsidios o no cobren prestaciones por desempleo. Pero, además, quiero recordar, aquí hemos incluido, que es una petición que hemos dirigido, y he dirigido por carta al ministro de Inclusión y Seguridad Social, que se cubriera también a las empleadas de hogar. Las empleadas de hogar están perdiendo su trabajo y no están cubiertas por la prestación de desempleo porque no cotizan por desempleo. Nosotros, a las empleadas de hogar, que hubieran cotizado seis meses anteriores a la crisis y que pierdan su empleo por causa del COVID-19, les vamos a cubrir también en esta medida de protección. Y les vamos a cubrir en función de lo que hayan cotizado, de tres a seis meses. Le daremos cobertura a las empleadas de hogar. Pero tengo que pedir al Gobierno de la Nación que sea sensible con este colectivo, que sea muy sensible, porque tiene que eximir de la parte de pago de la cuota de la Seguridad Social, tanto al empleador como, por supuesto, al propio empleado o empleada de hogar. Y, por supuesto, hay que dar un subsidio de desempleo a estas personas que no tienen cobertura y que pueden estar en una situación muy precaria. Y por eso les hemos incluido entre las medidas de protección. Y luego, medidas de liquidez para autónomos, que es lo que nos están pidiendo los autónomos, que puedan tener préstamos, 20 millones de euros en préstamos para autónomos, con un año de carencia y sin interés tipo cero. Roberto Benito, de Salamanca, 24 horas. Algunas administraciones autonómicas han comunicado que existe riesgo de no poder cobrar el paro hasta el 10 de mayo por problemas a la hora de tramitar expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Podría darse ese caso en Castilla y León? Bueno, nosotros, yo me puse a disposición de la ministra, estamos colaborando. La ministra me dirigió una carta, yo se la dirigí a la gerente regional y a los nueve gerentes provinciales y dije que desde nuestro servicio público de empleo, máxima colaboración con el servicio público de empleo estatal. Que en todo lo que podamos ayudar, vamos a ayudar. Evidentemente, es una competencia estatal. Se cobra el día 10 siguiente del mes en el que se tiene derecho. La avalancha de ERTE es descomunal. Por eso, también hay que pedirle al ministro que abra otras ventanas. Si el día 10 no se puede cobrar, no se puede esperar hasta el día 10 siguiente. Habrá que abrir ventanas el 15, el 20, el 25. Hay que abrir ventanas de pago. Pero va a tener toda la colaboración de la Junta de Castilla y León. Y nosotros hemos pedido también al gobierno, se lo pedimos a la ministra, que con una mera hoja de Excel en la que constara la empresa, el cenay de la empresa, el nombre de la empresa, la relación de trabajadores y todos los trabajadores, se mandara directamente desde la empresa al servicio público de empleo estatal, al SEPE. Y eso sí que es verdad que se ha tenido en cuenta en el Real Decreto y nos parece una buena medida. Fue una petición nuestra, se ha tenido en cuenta, se lo alabamos, porque va a facilitar mucho las cosas. Nosotros estamos tramitando al servicio público de empleo el número de expediente del ERTE, que es lo único que necesitan, y en pocos días los van a tener todos. Se está teletramitando, se está tramitando eficazmente. Como he dicho, vuelvo a poner en énfasis el gran servicio público que están haciendo los funcionarios públicos de esta casa, de sanidad, de servicios sociales, pero también de la Consejería de Empleo e Industria, trabajando de sol a sol y trabajando en sus casas y atendiendo llamadas y teletramitando por la noche, por el día y por la mañana. María Jesús Muñiz, de Diario de León. ¿Contempla la Junta alguna medida específica para todos los contratados temporales y por obra o servicio que están perdiendo su empleo, pero no pueden acogerse a los beneficios de los ERTE? Efectivamente, sí. Para eso hemos sacado incentivos al sector empresarial, incentivos a nuestro sector económico. Hemos sacado tres tipos de incentivos. Los contratos temporales son los que más sufren en cualquier tipo de crisis, porque son a los que antes se les despide. Es más fácil despedir a una persona que tiene un contrato temporal y le vence que a una persona que tiene un contrato indefinido. Por una sencilla razón del coste de los despidos. Y evidentemente, como nos preocupaba, teníamos que hacer medidas de desproceso para ellos. ¿Cómo las podíamos hacer? Incentivando a las empresas a través de tres medidas. Primero, cualquier empresa que contrate a una persona que haya sufrido las consecuencias del paro por cualquier crisis empresarial, pero también por las crisis del COVID-19, le daremos 8.000 euros a la empresa siempre que mantenga el contrato y haga cualquier tipo de contrato, pero que mantenga el contrato al menos un año. Estamos hablando que con 8.000 euros algo le tendríamos que pedir a la empresa. No le imponemos un contrato indefinido. Le imponemos que sea para mayores de 55 años, 8.000 euros, cualquier tipo de contrato. Y vemos que los contratos temporales que más pueden ser perjudicados son los de mayores de 55 años. Entonces, a eso le vamos a poner un especial énfasis. Pero para el resto de personas de cualquier género o de cualquier edad, contratos de interinidad, contratos en práctica y contratos indefinidos, con ayudas de 3.500 euros por contrato de interinidad. Por ejemplo, una persona que pone excedencia o que está de baja o que tiene que ir a cuidar a sus mayores o a sus hijos y tiene que reducir la jornada un 50%. Pues el contrato de interinidad que tenga que hacer la empresa para sustituir, por supuesto que tendrá un incentivo de la Junta de 3.500 euros. O un contrato en práctica, 5.000 euros. O un contrato indefinido, 10.000 euros. Había una pregunta más de Rubén Fariñas, de Leónoticias, pero también era en relación con la imposibilidad de realizar despidos, de modo que no la vamos a formular y pasamos ya a la consejera. Javier Hernández, de La Gaceta. Verónica Casado comentó que tenía reunión con el Comité de Expertos Clínicos para ver si ya hay evidencias de tratamientos y marcadores. ¿Puede avanzar algo de esos tratamientos o métodos de diagnóstico que se vayan a aplicar en la región? Buenos días, Javier. La pregunta que me hace, quiero aclarar una cosa, y es que este es un comité, tengo ya un comité de expertos establecido con su permanente, pero este era un comité de expertos clínicos a los que se les hizo ayer el encargo. Es decir, no está todavía la solución. Lo que queríamos es que a profesionales que están atendiendo todos los días estos problemas, les queríamos plantear que nos fueran diciendo si hay algún marcador o algún predictor que hace que podamos saber en qué personas puede ir peor la enfermedad frente a aquellas personas en las que se desarrolla de una manera absolutamente banal para centralizar nuestro despistaje en esas personas. Y por otra parte, que nos dijeran a la luz de las últimas evidencias y de lo que se está publicando qué tratamientos son los mejores y en qué momento tenemos que poner esos tratamientos. Yo creo que a lo largo de la semana que viene empezaremos ya a tener decisiones, pero también es una demanda que he pedido a todos los colegios de médicos, que me han dicho no solamente hacen estas cosas de demanda, sino que además lo que hacen es preguntarme en qué pueden ayudar. Y entonces, bueno, les he dicho que nos pueden ayudar buscando equipos de protección, que nos pueden ayudar pidiendo que haya más fármacos y más medicamentos que estén a nuestra disposición y también pidiéndoles que nuestros expertos, nuestros expertos, los que están en cada uno de los colegios profesionales, puedan de alguna manera también ayudarnos a que podamos adelantarnos, a que podamos poner en marcha determinadas actuaciones que puedan ser buenas para esta infección. He de decir que esta infección es totalmente nueva, no la conocemos. Es decir, creíamos en un inicio, por lo que se nos contaba que podía ser como una gripe, pero no se está comportando como una gripe. Tiene una serie de connotaciones que la hacen diferente y, por lo tanto, tenemos que estar generando conocimiento continuamente. Si quiere ampliar algo sobre el decreto de medidas cautelarísimas, Carlos Gil de la Opinión de Zamora preguntaba por ello. Si no, pasamos a la siguiente. Sí, bueno, es repetir lo anterior. También quiero dar un dato que en la rueda de prensa, vamos, que en la primera parte de la rueda no he comentado que es el número de profesionales aislados. En relación a ayer, hoy hay 1.844 profesionales aislados y 817 están confirmados como tales. En cuanto a lo que me pregunta Carlos, pues es volver a reiterar que España, igual que en el mundo entero ha habido un problema de estoicaje, que nosotros estamos trabajando mucho antes del estado de alarma en intentar tener material, que en el momento que se nos dijo que las compras eran centralizadas tuvimos que frenar, pero que ahora seguimos comprando, seguimos comprando tanto que a día de hoy hemos gastado 24 millones de euros para fletar aviones, para tener material y que ese material llegue a Castilla y León. Quiero decir que es evidente que este requerimiento a nosotros en este momento no nos aporta nada porque lo que ha hecho ha sido frenar un poco el tiempo de inversión que teníamos para trabajar en conseguir estas medidas de protección y hemos tenido que dedicarlas a recopilar documentación y también decir que si hay personas que no están dispuestas a ayudar al menos que intenten no generarnos más trabajo y nos pueden ayudar. Evidentemente nos pueden ayudar porque todas las manos son pocas para intentar que este tema lo solucionemos lo antes posible de la mejor manera. Adrián Arias, de la Agencia EFE. Por parte de la Consejería se ha llamado a la donación y producción de material sanitario como pantallas protectoras hechas en impresoras 3D entregadas de forma altruista que luego algunas gerencias no han dejado utilizar a sus sanitarios, como en Zamora. También se ha visto cómo gente dona otro tipo de material, como gafas de buceo o snorkel. ¿Todo material es válido? ¿Existe un protocolo general para el uso de ese material donado, visto que unos hospitales los utilizan y otros no? Bueno, en relación a las pantallas no hay una limitación en la utilización de las pantallas porque en definitiva son pantallas de acetato y el acetato es lo que se utiliza en las pantallas de protección. Lo que estamos deseando es que nos lleguen las pantallas que hemos comprado nosotros pero las que se están utilizando no hay ninguna limitación, están vistas por los servicios de prevención y en Zamora se retrasó quizá a lo mejor la utilización pero más para ver qué podíamos hacer para mantenerlas mejor si se pueden limpiar, si se pueden reciclar, etcétera, etcétera. En principio esas pantallas en relación a snorkel y demás pues no, no. De momento no tenemos limitaciones a las pantallas de acetato y lo demás yo creo que vamos a recibir las gafas de protección que son las más adecuadas. De momento pues poner barreras pero la mejor barrera es no estar expuestos, la mejor barrera vuelve a ser la cuarentena social. Carlos Frutos o Carlos de Frutos, mejor dicho, de Castilla y León Televisión. ¿Es la pérdida de gusto y olfato un síntoma de coronavirus? Se están dando bajas en la comunidad por este motivo y hay un informe de la Carlos III que dice que las muertes por coronavirus son muchas más de las que se informan. En el caso de Castilla y León en una semana 240 más. ¿Es así? Bueno, vamos a aclarar términos. En relación a la primera parte de la pregunta, bueno, buenos días, Carlos. El síntoma del mal sabor de boca o la falta de olfato en principio es una más de los síntomas que estamos viendo que pueden estar de alguna manera vinculadas al coronavirus pero no son los síntomas patognomónicos, es decir, no son los síntomas clave. Los síntomas clave sigue siendo la fiebre, sigue siendo la tos y sigue siendo la dificultad para respirar, es decir, que no nos entre bien el aire en los pulmones. Esos siguen siendo los síntomas claves. Estamos estudiando, como decía, es una enfermedad nueva para todos nosotros y se está viendo que hay otros síntomas, pero nos están dando bajas, estoy casi prácticamente segura, solamente por ese motivo. Seguramente esté en un contexto determinado con otra clínica determinada y con más síntomas. Y recordar que la anosmia, es decir, la falta de olfato, nos pasa a todos con un simple catarro, es decir, que no es un síntoma muy específico ni muy sensible de esta enfermedad que puede acompañar con los otros, pues evidentemente que sí. En cuanto a lo que me dice el Carlos III, hay un registro de mortalidad que maneja el Instituto Carlos III, que es el registro del Instituto Nacional de Estadística, que es el registro de mortalidad. Evidentemente hay una diferencia entre una y otra porque nosotros la que damos básicamente es la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad que da el INE es la mortalidad general y evidentemente la mortalidad general sigue habiendo existencia de más casos de muerte, pero no solamente por esto. Y también es verdad que estamos registrando fallecidos en otros ámbitos que no son los fallecidos hospitalarios, es decir, que sí que puede haber una diferencia de estos datos, pero porque las fuentes son distintas y miden cosas distintas. Eugenio de Ávila, el día de Zamora. El Ministerio de Interior ha publicado una orden en la que se detallan medidas más restrictivas si la próxima semana no se consigue aplanar la curva de contagios. En Castilla y León, si se consiguiera esa esperada mejoría de la próxima semana, ¿son partidarios de endurecer el cierre de empresas o la parada de la construcción? Perdón, porque esta pregunta, por lo que estoy viendo, se refiere al consejero, pero en todo caso la planteamos. ¿Son partidarios de endurecer el cierre de empresas o la parada de la construcción solo en las zonas del país más afectadas? ¿Pedirían que provincias, que lo son menos, como Zamora, puedan mantener las medidas de cuarentena actuales? Bueno, yo creo que es una pregunta más para el consejero de Empleo, pero yo decir que está claro que la cuarentena es para todos y que tengamos menos casos no quiere decir nada. Tenemos que hacer cuarentena social y la cuarentena social implica muchas medidas y, desde luego, esta es una de las claves. Bueno, sobre este tema, el Real Decreto Ley 8.2020 no excluía la construcción. Entonces, la construcción estará dentro no del artículo 22, que es fuerza mayor, sino dentro del artículo 23, causas organizativas o económicas. En las causas organizativas o económicas lo que se valora, primero, si se ha roto la cadena de suministro, evidentemente, tengo que parar la actividad. Si no tengo cliente, también tengo que parar la actividad. Y luego estaremos a lo que la autoridad sanitaria, porque así no lo marca el Real Decreto, diga en cuanto a temas de posible prevención y contención social. Entonces, aquí no es una causa de fuerza mayor, tendremos que estar a lo que la autoridad sanitaria nos diga, si se para esa construcción en ese determinado sector y en esa determinada provincia, para evitar posibles contagios y, sobre todo, también es causa de fuerza mayor cuando ha habido contagios o cuando ha habido problemas de aislamiento. Entonces, sí que hay que parar y es causa de fuerza mayor. Noelia Blandón, de León Noticias. Volvemos a la consejera. ¿Podría informarnos del porcentaje de ocupación del Hospital de León y el Hospital del Bierzo, así como del Monte San Isidro? ¿Qué nuevos espacios se van a habilitar si no se frena la curva de nuevos casos? Buenos días, Noelia. En relación al Hospital de León, tenemos actualmente ingresados 395 pacientes COVID. León actualmente deriva pacientes a los hospitales de Regla, San Juan de Dios, al Complejo Asistencial de León. También cuenta para expandirse con la clínica San Francisco y, si fuera necesaria, con la clínica Alto Llano, que actualmente está vacía. Es decir, en los hospitales grandes y en las ciudades grandes no vamos a tener problemas. En relación al Hospital del Bierzo, en la actualidad tenemos 65 pacientes ingresados COVID y en la madrugada de hoy han trasladado a la clínica Ponferrada los servicios de pediatría y ginecología y obstetricia. Félix Oliva, de Tribuna Grupo. Hay voces que piden dar un mayor margen para que los niños puedan salir a la calle. ¿Cree que sería bueno o que es contraproducente? Sí. Vamos a ver. Si algo demuestra el virus es que no selecciona. Es decir, da lo mismo ricos que pobres, niños que mayores. Es decir, ataca a todo el mundo. Sé que es muy duro tener en aislamiento a los niños. Sé que es muy duro tenerles en cuarentena a los niños. Pero también sé de manera, yo creo que cada día más clara que la cuarentena social es obligada. Entonces, seguimos manteniendo la idea y sabemos que esto es muy complejo, pero no podemos exponer a los niños porque de esto el virus no entiende. Laura Cornejo, El Diario.es. ¿Cuándo esperan recibir el material que han adquirido en China? ¿Está mediando ya el Gobierno de España? Bueno, estamos recibiendo material y esperamos a lo largo de la semana recibir varios aviones uno tras otro. Hasta el día de hoy, como he dicho antes, estamos ya invirtiendo en la compra de estos equipos de prevención 26,5 millones de euros y más de 2,5 millones de euros en traslado, fletar aviones y trasladar todo el material a Castilla y León. Entonces, esperamos en estos días que nos vaya llegando y también llegará una partida, aunque yo creo que es insuficiente, el millón de mascarillas que ha comprado el Ministerio de Sanidad, pero para toda España. Y con eso, pues evidentemente no es suficiente y necesitamos complementar con todo lo que estamos haciendo nosotros. Carlos de Miguel, de Ávila Red. ¿Cuál es la ocupación del Hospital de Sonsoles? En el hospital provincial, donde se han trasladado numerosos servicios, no hay pacientes de coronavirus. ¿Qué uso se va a dar a la cafetería del Hospital de Sonsoles? ¿Hay otros espacios que se van a buscar por si aumentan las necesidades de hospitalización en Ávila? Vamos a ver, una de las cosas que nos dicen nuestros gerentes es que para los COVID quieren utilizar el hospital para poder de alguna manera rentabilizar a los profesionales, es decir, tenerles a nuestros pacientes COVID en espacios que sean controlables. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que por una parte, nuestras señoras de Sonsoles tienen en la actualidad 298 COVID ingresados, 11 en UCI, y se está habilitando la cafetería con 20 camas más para pacientes convalescentes que todavía no puedan ir a sus casas, pero que pueden ser vigilados por nuestros profesionales para que, en el momento que ya puedan, sean trasladados a sus domicilios. En el hospital provincial no hay pacientes COVID. Paco Alcántara, Radio Nacional de España. ¿Está ya contratado todo el personal del hospital de campaña en la Feria de Muestras de Valladolid? ¿Y si son personal en paro o que hayan perdido la compatibilidad? Vamos a ver, el personal del hospital de la feria se va a componer en parte de hospital propio de nuestros centros, tanto hospitales como centros de salud de Valladolid, y de parte de enfermería de atención primaria. También vamos a contar con personal que se apuntó a la oferta de empleo específico para este hospital de campaña y los voluntarios que también se han apuntado en nuestra cuenta de correo sobre voluntarios que ya han superado la cifra de 2.000 personas. El equipo principal ya está conformado. Los grupos de trabajo se irán incorporando en función de la derivación y de la necesidad que tengamos de dicho hospital. Sergio García, de Soria Noticias. ¿Qué explicación se da desde la Consejería de Sanidad a que la provincia de Soria sea una de las provincias de España con mayor incidencia porcentual del virus y la provincia de Castilla y León con más personas mayores aisladas en residencias? Bueno, pues la verdad es que si uno ve el mapa y ve dónde han sido los focos mayores, nos encontramos con Madrid, que es el foco mayor y que ha tenido mucha influencia con Segovia y con Salamanca, y luego nos encontramos con dos focos que son País Vasco y La Rioja, y La Rioja probablemente explique la situación de Soria. También dentro del ámbito de las residencias, Manolo Rodríguez de la Cadena SER pregunta si puede confirmar si la residencia de Anciano Ríosol ha sido intervenida por la Junta. Además, los sindicatos censuran que 10 ancianos de la residencia del Valle del Cuco de Burgos hayan sido reubicados en la de Parque Sol de Valladolid, porque señalan que no hay personal suficiente para atenderlos. Bueno, yo contesto a esta pregunta en nombre de la consejera. Digo que también va a venir el lunes, con lo cual sí que es verdad que hay un volumen importante de preguntas. Lo que ya nos traslada es que la residencia privada Ríosol no ha sido intervenida en ningún momento. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está en permanente contacto con esta residencia y la situación está controlada. En cuanto a la intervención de la residencia privada a Valle del Cuco en Burgos y el traslado de algunos mayores a Valladolid, la intervención de una residencia tiene que hacerse con carácter excepcional, de forma urgente y ante una situación de colapso de la misma, según indica el Ministerio. Así lo ha hecho la Consejería de Familia en este caso y se han reubicado los mayores atendiendo a criterios de disponibilidad y cercanía con el fin de garantizar su atención. Todos han sido reubicados en residencias públicas que contaban con alguna plaza vacante y serán aislados en las mismas y en función a los síntomas que presenten, como se debe de hacer con el resto de los residentes. Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. En Burgos, de los 39 fallecidos, 27 son de residencias. ¿Monitorizar todas las residencias no contribuiría a controlar la pandemia entre ese colectivo, que es el más afectado? La respuesta de la consejera es que los fallecidos en residencias que se incluyen en los datos facilitados son por el COVID-19 o por síntomas compatibles con la enfermedad. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades mantiene un contacto diario con los más de 800 centros que existen en la comunidad y son las propias residencias las que informan directamente y también de la situación en la que se encuentran los mayores. De hecho, se están mejorando estos procesos de comunicación. Adrián del Cura, de Soria Televisión. Hay cuidadoras de residencias con síntomas a las que se les dice por parte de médicos que casi al 100% tienen COVID-19, pero no se les hace la prueba. ¿Por qué no se les hace? ¿Cuántos test tiene la provincia de Soria? Vamos a ver, la prueba no cura. La prueba solamente nos sirve para saber exactamente el número de personas que tenemos, pero la prueba no cura. Ante la sospecha de tener COVID, lo tratamos como si fuéramos COVID y eso es lo que nos está detectando el sistema Medora. El sistema Medora nos detecta los sospechosos de enfermedad. Tenemos que dejar las pruebas de detección para aquellos casos en los que cambie nuestra decisión de tratamiento. Si no vamos a cambiar la decisión de tratamiento, que va a ser lo mismo en cuanto a lo que vamos a decir de aislamiento y el tratamiento que vamos a poner, la prueba no es necesaria, la prueba no cura, la prueba solamente nos indica en qué casos tenemos que ponerlo porque la intervención que vamos a hacer va a ser diferente. Vamos ahora con las preguntas que han ido entrando durante la rueda de prensa y se las realizaremos indistintamente a ambos. Javier Luna, de COPE Castilla y León, en relación con el aval de la Junta al uso de máscaras de snorkel convertidas en respiradores, pregunta cuándo pedirá o podrá, perdón, el Instituto Tecnológico de Castilla y León fabricarlos. ¿Se ha validado ya el prototipo que se estaba desarrollando en Asturias? Bueno, vamos a aclarar estas cosas. Estas máscaras de snorkel en principio no valen como respiradores, no es la opción, como mucho sería como protección, pero como respiradores no. Estamos trabajando de manera intensa con todas aquellas industrias y empresas que se han puesto en contacto con nosotros para trabajar diferentes patentes que nos permitan poder ampliar el número de respiradores y evidentemente tenemos en cuenta todos aquellos que a nivel nacional están trabajando para poder hacer estos respiradores, dado que estamos teniendo dificultades para comprar respiradores y que la compra que teníamos hecha de 100 respiradores en Estados Unidos, pues de momento parece que está parada. Carlos Gil, de la opinión de Zamora, pregunta cuál es el nivel de ocupación del complejo asistencial de Zamora. Asegura que le ha creído oír decir que se van a trasladar pacientes de Zamora a Valladolid y por tanto pregunta si descarta utilizar las plantas del hospital provincial. Vamos a ver, como he contestado antes, vamos a intentar en el hospital provincial que no haya pacientes COVID. No podemos tener dos hospitales COVID. Entonces, el hospital Virgen de la Concha se puede quedar como hospital COVID, pero el provincial se utiliza para no COVID. No sé si he contestado a toda la pregunta o había algo más en la pregunta. Sí, decía si descartan ya ustedes utilizar el hospital provincial. No, eso ya lo he contestado. Ah, perdón. No había más en la pregunta. No, 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 estaba entera. Sí, pues Estela de Diario de Ávila pide que explique bien la diferencia entre casos positivos, esos 4.791 que apuntaba la consejera, y los otros más de 23.800 que hay registrados en el portal de transparencia. Vamos a ver, todos los días explico que tenemos dos fuentes de registro. Un registro que es el registro de hospitalizados y de hospitalizados con casos confirmados y otro registro que son las enfermedades de declaración obligatoria. La enfermedad por COVID-19 es una enfermedad de declaración obligatoria urgente. Todos los médicos que sospechan tener a un paciente que tiene la enfermedad COVID o lo confirman, están obligados a declarar esa enfermedad y por eso tenemos esos 23.000. Esos 23.000 lo que nos dicen es que hay un diagnóstico de sospecha clínica de enfermedad COVID y de confirmación de enfermedad COVID. Es decir, nos permite saber que, por una parte, hay mucha enfermedad leve, es decir, hay mucha enfermedad que se autorregula ella sola, que el sistema inmunitario de cada uno de nosotros puede con ella y no tenemos problema y hay una parte que termina necesitando la hospitalización. Esa diferencia es lo que explica y a nosotros este sistema de registro nos parece importante porque nos da un poco la situación de incidencia de casos, lo que puede estar pasando en la comunidad y cuántos casos de ellos son leves y se están autorresolviendo solos. Probablemente esté sobreestimado, pero lo cierto es que hay un porcentaje importante de enfermedad leve que no necesita ser hospitalizado porque se resuelve sola, porque nuestra capacidad de inmunidad natural puede con la enfermedad. Pues vamos ya con la última pregunta que también es para la consejera. María Rosado, de la Agencia EFE, señala que ha dado algunos consejos para los contagiados que están en sus domicilios, pero hay otras dudas que trasladan las familias. ¿Se puede leer el periódico en papel sin problema? Por ejemplo, ¿para ir al supermercado hay que llevar algún tipo de protección? ¿Hay que limpiar los envases de los productos que se compran? ¿Hay que tener algún cuidado con los zapatos cuando se vuelve de la calle? Hay que lavarse las manos a todas horas. Es decir, antes de leer el periódico me lavo las manos, después de leer el periódico me lavo las manos, cuando vaya a la calle me lavo las manos, cuando vuelva de la calle me lavo las manos y las superficies que pueda limpiar con agua y lejía, pues utilizo agua y lejía. Pero sigue siendo la medida fundamental la higiene. No tenemos por qué hacer muchas más medidas. Evidentemente, si voy a estar en un sitio donde hay más contaminación y yo me pongo guantes, pues tendré más seguridad. Pero en principio, el lavado de manos exhaustivo antes y después de utilizar cualquier cosa que haya podido estar en contacto con un virus es la medida más fundamental. Y volver a recordar que es conveniente no ir 40 veces al supermercado, es decir, concentrar nuestras compras, pero no compras masivas. Sabemos que vamos a tener alimentos suficientes, no vamos a estar desabastecidos, pero tenemos que hacer compras con inteligencia. No engañamos a nadie, desde luego al virus no le engañamos si salgo a por un paquete de lentejas y luego un paquete de arroz y luego salgo a por una barra de pan. No le estamos engañando, nos va a pillar si lo seguimos haciendo. Con lo cual, tengamos cuidado, expongámonos al exterior y a las personas lo menos posible, guardemos las instancias de seguridad, intentemos toser y estornudar en la flexura de nuestro codo y sobre todo el jabón no le gusta nada al virus, se muere con él. Por lo tanto, lavado exhaustivo y correcto de las manos. Y las manos se tienen que lavar durante al menos 60 segundos y lavando todos los rincones de las manos, como hemos dicho tantas veces y cómo está en tantísimos vídeos explicando cómo se hace el lavado correcto de manos. Sí, y vamos a cerrar aquí, pero creo que quiere intervenir el consejero. Sí, yo quería hacer una valoración porque también ha habido una respuesta de la Unión Europea. Entonces, yo digo, quiero expresar y lo comparto con mi gobierno, que necesitamos una respuesta coordinada y solidaria dentro del conjunto de España, pero también dentro de la Unión Europea. Estamos ante un desafío global y este desafío global necesita una respuesta global. A mí me parece muy importante que se tenga en cuenta que sin sur no hay norte y que, por supuesto, espero que esta pandemia provoque un despertar de la razón y colaboremos entre todos. Muchas gracias. 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 Gracias.